de la Nación. Un alijo de 51 kilos de coca que cayó en la frontera entre Ecuador y el Perú. Cordial saludo y se logró la captura de Eber Moreno Rodríguez, solicitado en extradición por el gobierno de Perú desde diciembre del 2015. Moreno fue asegurado con el apoyo del Comando Especial contra Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional en Pitalito, Huila. El proceso en su contra fue iniciado por las autoridades peruanas luego de que en el 2001 fuera interceptado por personal de antidrogas de Tumbes, Perú, un vehículo con 51 paquetes de sustancia que arrojó positivo para cocaína y que iban camufladas en maletines y dos camas de madera. Según las investigaciones, esta droga provenía del municipio de Llorente, en Nariño. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía, María Alejandra Manrique. Alejandra, muchas gracias.